y estamos de regreso y como les dije hoy vamos a empezar en el nether y por lo que veo ya tenemos amigos aquí uno dos y este hoglin pero bueno a lo que venimos el día de hoy aquí pues no era pelear pero bueno ups le dio el pájaro pero bueno a lo que venimos el día de aquí es a conectar algunos de nuestros portales y algunas de nuestras locaciones más cercanas a donde al portal principal porque pues al fin de cabo todo mundo es muy familiar con las nether hubs que se le dice que por si no sabía alguien allá en el público la razón por las que se usa es porque el nether es ocho veces más chico que el mundo principal eso significa que por cada bloque recorrido aquí son osher bloques recorridos en el overworld en el sobremundo y pues es una manera muy fácil de viajar especialmente cuando quieres viajar grandes distancias en un corto tiempo hice un portal ya en el overworld y ya tengo las coordenadas las cuales son menos 267 391 así que voy a hallar las coordenadas del nether voy a hacer un portal aquí que de hecho me acabo de dar cuenta que se me olvidó un segundo por favor y lo tengo que me ha olvidado esto pero ya lo tengo mi obsidian obsidiano y mi flint steel para hacer el portal pero bueno ya para que les cuento creo que la mayoría de la gente ya sabe lo que estoy a punto de hacer así que ahora me toca ir a las coordenadas menos 33 menos 48 así que los veo ahí ok y listo como les había dicho pues no fue algo súper súper fácil porque tuve que hacer este pequeño puente arriba de la lava y pues un poco riesgoso y aparentemente hay lava y arriba así pero bueno el punto es que ya estamos aquí no y por si tienen la duda es algo muy simple de cómo generar estos portales y estos links simplemente se supone y si se me matemáticas correctas este portal que está súper cerca del otro portal ahorita les enseño me va a llevar directamente a la pirámide que construí en el episodio pasado así que si todo va bien debe hacerse el link al otro así que vamos a ver si sirve y como lo predije bueno no lo predije obviamente así funciona el juego este portal ya previamente lo había hecho aquí si no tienes un portal ya hecho en el overworld pues no va a servir porque el juego lo que va a hacer este va a traer va a buscar en toda esta área bueno en esta área de 15 por 15 o 16 por 16 a ver si ya hay un portal existente si no hay un portal existente va a buscar la superficie sólida para crear un portal así que como yo lo puse aquí arriba del agua obviamente buscó y halló este portal y lo hizo link con el portal de allá pero si no hubiera uno realmente hubiera aparecido ahí abajo muy 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 bajo de la tierra así que esa es la manera que se hacen link estos portales y por cierto todavía no superó lo bien que se ve mi pirámide pero bueno esto no va a ser una prueba pequeña para un número uno enseñarles cómo funciona y cómo se hacen link a estos portales y número dos para asegurarme que las matemáticas y mis matemáticas siguen siendo correctos la razón principal por la que venía aquí pues era un proyecto un poco más grande el cual era hacer un portal así link a un portal así hacia el portal del dragón porque mi meta de hoy es hacer un portal hacia el dragón porque pues lo quiero otra vez con estos lo quiero derrotar el día de bueno cercano no sé exactamente cuándo lo tengo que derrotar pero lo quiero derrotar porque quiero mis alaitras ya pero a ver a ver ya muertos todos se me hace que voy a tener que hacer map proof toda esta área porque hay demasiado hay demasiados monstruos pero bueno ahora voy a conseguir las coordenadas de el portal hacia el led y ya que las consiga voy a empezar a crear el túnel que me va a llevar directamente hacia allá ese túnel obviamente generalmente va a ser mucho más largo porque generalmente el led está mucho 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 más más lejos en la mayoría de los mundos al menos que tenga suerte y esté cerca pero lo dudo así que hay que buscar y empezar a hacer ese túnel hacia ese portal y listo y después de ese viaje pues no muy interesante realmente por eso no se los enseñe estamos aquí en las coordenadas que les había dicho que son 174 230 y ya construí mi portal este portal pues desafortunadamente ya sí sé dónde está el a dónde quiero ir más sin embargo no hay un portal hecho ya porque pues obviamente no fui allá a construir un portal así que no tengo idea dónde nos va a dejar este portal así que estamos a punto de guardar lo que sí sé es donde nos deje simplemente tengo que excavar directo para abajo y nos va a llevar a una locación muy cercana al portal del led puede que nos deje ahí mismo porque se ve así ahí está ya ok 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 bueno ahora sí lo que tengo que hacer es excavar directamente para abajo y con mi suerte que tengo vamos a llegar a esa área así que los veo allá abajo y ya estamos aquí como les dije este método funciona perfectamente así que hay que empezar a explorar y a buscar ese portal ya que ese portal pues obviamente es súper necesario así que hay que empezar a buscar no puede que esté aquí arriba y también otra cosa que me gusta o no de aquí vengo siempre que es el túnel que rápido me perdí tiene que ser un récord de qué tan rápido me acabo de perder bueno para allá no hay luz así que puede que sea para acá no puedo creer que tan rápido me pierdo en estos portales se los digo en estos portales en estos laberintos tres veces he visto esta cosa pero bueno bueno a ver a ver a ver creo era para acá me distraje un segundo me parezca de la computadora no más un segundo para hacer algo súper rápido ya estás para acá para acá y luego izquierda y luego un shopping hola amigo y luego izquierda y izquierda otra vez y aquí está nuestro portal no más me deshago de esta cosa que la verdad no sirve de nada y aquí lo tenemos así que como prometido aquí está el portal de ley con el cual no vamos a hacer nada hoy simplemente lo quería tener disponible lo que sí necesito hacer es prepararme para poder ir a matar el dragón porque si voy ahorita a matarlo aunque tuviera los ojos de ender que no los tengo me mataría en un segundo porque ni siquiera tengo un arco está simplemente era una misión de reconocimiento así que ya lo tenemos hay que marcarlo bien y ya que esté marcado hay que regresarnos a mi base a poder prepararnos bien y de que mejor que prepararnos bien que hacer una granja de experiencia y de totems de online y ahora sí ya que venimos con algunos recursos como pueden ver bastante terracota amarilla terracota café vidrio mucho hierro les quiero contar poquito el plan mientras estuve aquí minando alguna de esta terracota me di cuenta que a lo lejos bueno no tan lejos ahí había un pillager opos así que como pueden adivinar voy a hacer bueno primero voy a dormir una granja de reyes y esas son para mí las granjas más eficientes y mejores que puede haber en este juego de minecraft porque son súper 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 poderosas y eficientes así que ya que pueda dormir perfecto voy a ir ahí y hacer una de esas granjas no más tengo que asegurarme que tenga todos los materiales para que ustedes puedan disfrutar de un pequeño lapso de tiempo pero antes alguien me puede decir qué es esto yo no sé la verdad he visto estas cosas generarse debajo del agua y creo que sé lo que es pero nunca las he visto generarse dentro de la tierra es muy interesante pero bueno ya no hay que estar aquí madreándome la mejor vamos allá a matar esos pillagers y como les decía un lapso de tiempo para construir esta granja así que empecemos y ya estamos de regreso y como pueden ver aquí tenemos a nuestro aldeano que va a servir obviamente para esta granja espero que les haya gustado ese timelapse me tomó aproximadamente unas dos horas de hacer y pues no está en el vídeo muy claramente pero creo que me moría como tres veces porque pues así pasa generalmente especialmente cuando estás construyendo cosas tan altas el hacer un error tan pequeño simplemente te puede matar pero bueno al parecer ya lo único que me falta es tirar estos tridentes que por cierto me tardé mucho 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 tiempo en conseguirlos tirar estos tridentes al sistema y me falta o me va a faltar obviamente meter a este aldeano que traje de mi granja de hierro meterlo al sistema también ya le dice el túnel así que dejen les enseño la manera más fácil de meter a estos aldeanos dentro de este tipo de sistemas y ya venimos llegando y como pueden ver por el vídeo pues es un diseño que pues como que se viera bien con esta esta bioma de desierto y de wastelands pero bueno aquí va a estar y la verdad nunca he hecho esto de aquí del agua pero pues supongo que espero pues que el aldeano sepa nadar vamos a ver vamos a ver qué pasa creo que el aldeano si sabe nadar y creo que naturalmente la ley pero para que a miguel creo que si lo empujamos poquito a poquito el aldeano solo no 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 ok espero realmente que no se ahogue creo que no se ahogan creo que producen burbujas y esas mismas burbujas los hace que no se ahoguen ay bueno ok ok por fin así que ya simplemente no me lo tengo que empujar a esa agua y ya lo seguimos y al parecer ya está aquí ahora sí ya nomás lo empujamos a su casa permanente y de hecho porque es de noche generalmente ellos van y se duermen así que listo ahora sí ya no sé que activar esta granja y de hecho yo no tengo cama aquí lo puedo robar la cama este aldeano para que se haga idea bueno tengo que quitar esta pirámide de aquí cuando esta pirámide este pilar de aquí porque este pilar no se puede quedar aquí al menos que le ponga hojas arriba y luego la activamos y ahora y después de esto van a poder ver los resultados de esta granja ok y después de que se ver muerto porque hice un error pequeño pero grande no hice modproof aquí todo 100% lo cual no sabía y estos cuatro bloques que estaban aquí no estaban modproof así que justo en silla de mí aparecieron todos el raid entero pero bueno ya lo arreglé casi me mataron y desafortunadamente no lo grabé me hubiera gustado mucho grabarlo porque realmente me asustaron mucho pero bueno ni modo así es pero esto como pueden ver ahorita tengo el efecto de rey y tengo el efecto de victoria porque cada vez que el matador de tridente que está ahí abajo mata a otro capitán el rey se activa por sí mismo aquí arriba así que ahorita en un ratito en lo que se quite esa esmeralda de victoria donde eso no tiene ni siquiera que pasar tanto tiempo simplemente va a volver a reiniciar el rey y es de la manera que esta granja se hace tanto pero tan efectiva lo único que sí es que es un poco ruidosa así que les voy a enseñar ahí abajo cómo funciona pero el sistema de recolección se me hace muy divertido el cual está aquí donde se deje esto está aquí el cual es este de aquí que los ítems van a caer desde allá arriba hasta aquí y ahí van los ítems cayendo uno por uno y como pueden ver la granja ya está activada con el aldeano y arriba el 100% automática y ya llevo 21 niveles con sólo el tiempo que me tomó probarla si tuve un pequeño error pero ya lo arreglé así que es todo el tiempo que me alcanza para el día de hoy recuerden mi nombre es mucho gusto esto semexcraft y como siempre fue un gusto en verlos chao